Y nosotros seguimos recorriendo las instalaciones de SICA aquí en la ciudad de Esperanza y en este caso llegamos a un sector en donde se desarrollan algunos de los tanques de mayor porte. En este caso estos tanques van con destino a Sudáfrica. De esta manera la empresa por supuesto va cumpliendo con todos los objetivos de desarrollo que se va proponiendo. Quienes también han cumplido con todos sus objetivos ha sido la gente del bingo del Club Atlético Brown que ha por supuesto entregado todos estos flamantes premios a sus beneficiados, a sus verdaderos ganadores. Daniel Petravice estuvo allí y este es el material que nos ofrece. Vos sabés que cuando no se encuentra explicación a algo se dice que es mágico y el sábado vivimos algo mágico, una lluvia que no fue y todas las emociones juntas. ¿Cómo lo viven hoy y cómo lo vivieron el sábado? Ah, como decís Daniel, realmente siempre lo decimos, esto es más para un sociólogo que para alguien normal. El sábado como estaba el tiempo en toda la región, llovió 10 kilómetros de la redonda de San Vicente en todos lados. Y acá nada, y no es nada eso, yo creo que estuvimos en récord de público porque realmente fue desbordante. Ustedes habrán visto detrás de la línea de escenario la cantidad de gente que se instaló con sus propios sillones y todo lo que era la parte nuestra estaba toda completa. Así que bueno, eso es para nosotros realmente una emoción muy grande porque sin lugar a duda hoy somos el evento más convocante de la provincia de Santa Fe. No hay eventos que convoque 70.000 personas en una noche y no solamente de Santa Fe sino de todo el país. Porque había gente de Corrientes, de Caleta Olivia, de Chubut, de Buenos Aires, de todas partes. Me han informado que hubo bingos que han traspasado la frontera y no aquí nomás, cerquita de la Argentina, sino que también en Europa. Esto es verdad, esto es cierto. Sí, sí, nosotros tenemos bingos vendidos, hay un bingo vendido en Estados Unidos que lo vende un vendedor de Cañada Rosquín por medio de familiares, pero con dirección, toda la dirección de Estados Unidos, no la dirección de los familiares, bingo vendido en Perú, bingo vendido en España, bingo vendido en Italia. Por supuesto, son todos bingos por familiares que están en la Argentina y que, bueno, venen a pasear y se contagian de todo esto y, bueno, dicen, comprame uno y, bueno, están participando también, por supuesto, ¿no? Si te parece, vamos a compartir la alegría. La gente que se lleva algo y realmente son testimonios fuertes. Fuertes como el que vivimos el sábado con el que ganó, nada menos que ese chalet en allá en ese lugar tan lindo de Santa Rosa de Caramonchera. Así que si te parece, compartimos la alegría de la gente. De supuesto que sí. Ahí va. Una alegría más que queremos compartir con todos ustedes, la llave del camión de Butarrieli. Un Ford para ustedes. Qué alegría, ¿no? Ah, muchísimo. Muchísimo. ¿Qué estaba haciendo esa noche? Durmiendo. ¿Estaba durmiendo y la llamaron seguramente? Sí, me llamó mi cuñado para darme la noticia. ¿A qué se dedica usted? Empleada doméstica. Bien. Y usted me decía que lo compró con... Con mi cuñado. ¿A medias? A medias. ¿Usted sabe lo que se lleva? No. ¿Qué piensa hacer? No sé. Bueno, ¿y qué otra cosa me dijo antes de empezar la nota? ¿Qué? Que siempre lo miro por televisión. Bueno, le agradezco mucho. A veces traemos suerte, Martín Bustamante. Sí, es muy lindo. El camión es todo de ustedes. Mi amigo, ¿usted dónde trabaja? Trabajo en la comuna de Margarita, empleado público. ¿Cuántos años? Treinta años. Esto es un fiorro grande. Sí, ¿qué le parece? ¿Qué piensa hacerlo, venderlo? Sí, ya está vendido. ¿Ya está vendido? Sí, se lo vendimos en la misma concesionaria que le vendió al bingo. Bueno, felicitaciones. Gracias. Me gustaría que ponga esa llave y que de alguna manera se lo lleve. Sí. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Fernando. No, veinticinco, nueve, cinco, noventa y cinco. Señoras y señores, sí, porque hay pingo. Un Toyota 86, Dios mío. ¿Qué te llevaste? La verdad que sí. Feliz. No me lo esperaba, pero muy contenta y no creí que era un autazo. Estaban disfrutando, tomando un heladito ahí en Rafael. Sí, habíamos llevado a los chicos a tomar un helado. Volvimos. Cuando la estaba acostando a ella, me llaman por teléfono, me llaman compañeras de trabajo y me dicen que me gané un auto y no lo podía creer. Empecé a llorar, empecé a temblar. No, sin palabras. ¿Qué le decimos del Club Atlético Brown? Ah, una alegría, no, un buen club, muchas gracias por el premio. Terrible premio. ¿En cuántos bingos participaron? Y ya hace siete años que lo vengo comprando. Siempre con el mismo vendedor. Tenemos la anécdota con el vendedor de mi señora. Sí, que fue unos meses antes de ahí a Santiago donde trabaja ella y ella se enojaba y le dijo ¿Qué tal último bingo que te compras? Si no ganamos nada, no te compro más. Y así que bueno, fue como un presagio de lo que pasó porque sacamos el premio este. ¿Y qué premio? ¿Qué hacemos con el coche? Lo que quiero vender porque había empezado a hacer mi casa, la dejamos por tema de dinero, así que venderla para terminar mi casa y poder ya instalarme. ¿Y la casa está hasta dónde? Hasta la altura donde va el techo, pero le falta el techo, le falta ver todo. Está levantada hasta el techo. O sea que en definitiva ganamos una casa. Exactamente, sí. Por eso estoy muy feliz porque se nos cumple el sueño.